Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver cosas extrañas captadas en Google Maps Ya sabéis que bueno, no sé si Google Maps, en verdad es Google Earth, pero bueno como que Google Maps es más conocido La aplicación es Google Earth, satélites que tiene Google, puedes meterte y puedes ver todo el mundo, todos o casi todos los rincones del mundo Y claro, eso se va actualizando cada dos por tres, se va actualizando con el tiempo y a lo mejor ya no solo son satélites Sino también son los cochecitos que pasan por los lugares, captan todo, entonces pues suelen pasar algunas cositas Porque como es en todo el mundo, pues tiene que pasar algo, ¿no? Siempre tiene que pasar algo Así que me pongo los cochecitos y vamos a ver las cosas más extrañas encontradas en Google Maps Ok, empezamos Vamos allá Ok, a ver Google Earth, qué pronunciación, ¿eh? Ruedas antiguas Estas estructuras en forma de ruedas se pueden encontrar en el oasis rocoso de Jordania Se estima que estos geolifos antiguos existen hace 8500 años, lo que los hace más antiguos que los geolifos peruanos Oh Conocidos como las líneas de Nazca También parecen Yo tengo que pensar una cosa, si esto se hizo hace 8500 años, la perspectiva la tenían muy bien controlada ¿Quién quería que lo viesen? ¿Sabes? En plan, uh, teorías conspiranoicas vienen a mi cabeza Mal reyete Mal reyete En un rincón aislado de Kazajstán, hay un gran pentagrama que mía aproximadamente 300 metros de diámetro Está grabado en la superficie de la Tierra La estrella de cinco puntas rodeada por un círculo y ubicada en la orilla sur del depósito superior de Tobol Se muestra vívidamente en los mapas de Google Muchos comentarios en línea vinculan el sitio con un culto al diablo, la magia sexual o los habitantes del inframundo Aunque en realidad, la presencia de esa estrella gigante no se debe a razones oscuras ni nefastas El pentagrama resulta ser el contorno de un parque hecho en forma de una estrella marcada por caminos Que ahora están mordeados de árboles Siempre hay que ver una explicación y menos mal que me lo has dicho Menos mal Lo que hace que la figura geométrica sea aún más nítida en las fotos aéreas Número 8 Patrones en el desierto de Gobi Uy Las nuevas imágenes de Google Earth han revelado una serie de misterios Google Earth Estas estructuras y patrones grabados en la superficie del desierto de Gobi en China Los expertos están divididos en especulaciones sobre lo que son Segundo, voy a por agua La posición más popular es que se trata de una base militar secreta Y las estructuras se utilizan para una variedad de propósitos Incluyendo prueba de armas, calibración de satélites espías y pruebas de instrumentación de radar Vale, peor Bueno, claro, sí El patrón más elaborado es una intrincada cuadrícula de líneas perfectamente rectas Que se entrelazan de un lado a otro cada aproximadamente 100 metros durante 32 kilómetros Otra opción es que sea una matriz de antenas Yagi Utilizadas para el seguimiento del clima y otras investigaciones atmosféricas Número 7 Pirámides sin descubrir Un poco de mal rollo da Esta imagen de Google Earth muestra un anomal... Guau, vi en TikTok hace tiempo un vídeo sobre estas pirámides que están como llenas de árboles Y dan un mal rollo... ¿Cómo nos creen que podría ser una pirámide sin excavar? Dado el tiempo que la gente ha estado explorando la tierra de los faraones Encontrar una pirámide no descubierta anteriormente suena muy poco probable Sin embargo, es posible que haya más debajo de las calidades arenas del desierto En los últimos 5 años, se han detectado decenas de anomalías en Egipto utilizando Google Earth Aunque existe un debate sobre si representan características naturales o estructuras artificiales Sin duda, se necesitan más excavaciones para descifrar estas incógnitas Pero la situación económica y de seguridad en Egipto ha limitado el número y el tamaño de las mismas Número 6 ¡Madre mía! Triángulo australiano Vale, necesito lo que es captar toda esta información, asimilarla y guardarla en mi interior Vale, ya está En Australia, en estas coordenadas, existe un extraño triángulo lleno de luces brillantes ¿Qué? Que aparece en medio de un campo Como era de esperar, cuando se descubrió por primera vez en 2007 Los ufólogos apresuraron en decir que se trataba de un ovni triangular Fotografiado mientras flotaba sobre la tierra Vale Como probablemente puedes ver Cuando dicen ovni, no quieren decir que sea extraterrestre, sino que es un objeto volador no identificado Puede ser, por ejemplo, un satélite de la tierra Hay muchísimos satélites Puede ser un avión que no ha sido identificado O puede ser mi prima Es una región despoblada de Australia Por eso llama la atención que existe un triángulo perfecto equipado con luz en el medio del campo Otros usuarios de Google Earth dicen que puede ser una antena asociada a un parque eólico Con tres juegos de cables formando un triángulo y una torre en el medio La antena probablemente recibe y transmite señales de control ¡Dame el rollete! A ver La imagen fue capturada por David Texbury, un especialista en información de sistemas geográficos de la Universidad de Hamilton en Nueva York Él está preservando un registro visual de los sitios de lanzamiento de misiles Nike Con el objetivo de construir una base de datos georreferenciada Para que cualquiera pueda investigar los sitios de misiles Nike en Google Earth Número 4 La palabra más grande ¿Qué? Hamad Bin Hamdan Al-Nayan es un jeque multimillonario y miembro de la familia gobernante Abu Dhabi Así como cualquier multimillonario, tiene su nombre grabado en la superficie arenosa de la isla al-Fu-Tan Claro, como todo multimillonario, sí Lo normal Es el agua al-Fu-Pérsico Con casi un kilómetro de alto y tres kilómetros de largo en total Las letras Hamad pueden ser las más grandes del mundo Sin importar que no sean visibles desde el espacio Normalmente, las palabras escritas en arena se desvanecen Pero estas son lo suficientemente grandes como para formar vías fluviables que absorben la marea invasora De hecho, en el momento en que se tomaron estas fotografías satelitales Se puede ver el agua del mar fluyendo a través de las letras hasta llegar a la M Qué innecesario, eh Cementerio de aviones La base de la Fuerza Aérea Davis Mountain en Tucson, Arizona Es un lugar donde van a morir los aviones militares Apodado el cementerio Este enorme mausoleo de acero de 2.600 acres Ubicado en las coordenadas 32 grados norte y 110 grados oeste Está cerca del público en general Pero Google Earth ofrece una visión de alta resolución de lo que hay dentro Qué guapo Prácticamente están todos los aviones militares que han volado desde la Segunda Guerra Mundial Para quienes visitan o viven Eso lo sale en el Transformer en la película En Tucson, Arizona Es un lugar que deberían checar Número 2 Gran balantial prismático También llamado las aguas termales del arco iris Se encuentran en el Parque Nacional de Yellowstone Este lago siempre brilla con los colores del arco iris Fue escrito y nombrado oficialmente por primera vez En el estudio geológico de Hayden en 1871 Ahora gracias a Google Earth Podemos verlo en todo su esplendor Diminutos microorganismos tienen su hogar en estas aguas termales Y en realidad son los responsables de los increíbles colores que vemos Estos manantiales se calientan de tal manera Que la temperatura varía desde el centro hacia los bordes Al vivir varios tipos de bacterias en estas diversas zonas de temperatura Refractan la luz solar de manera diferente entre sí Lo que le da al lago su enorme variedad de colores Número 1 Monstruos marinos A ver Esta es una foto de lo que parece ser un cangrejo gigante ¿Hachuk? Mientras muchos se preguntan si esta versión de Godzilla en forma de marisco podría ser una criatura real Otros afirman que se trata de un engaño Lo que sí sabemos es que este tipo de imágenes de criaturas gigantes no identificadas Se han visto en Google Earth desde sus inicios Algo así, por ejemplo, se difundió en el internet en 2016 La gente pensaba que se trataba de una criatura parecida a un kraken Que fue captada en satélite cuando emergió hacia la superficie del océano Sin embargo, esta suposición fue refutada al verificarse que solo se trataba de una gran roca Bueno gente, espero que os haya flipado y os haya encantado este vídeo A mí me ha parecido una locura Si queréis ver más cositas sobre Google Earth y todo lo que se puede esconder Deja este vídeo con un pedazo de like y traeremos más Ya sabéis que el vídeo original está en la descripción De los mejores canales de curiosidades Así que pásate y dadle mucho amor Si no te has suscrito, suscríbete Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós Y hasta luego, chao, chao Suscríbete Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete